Juan, te voy una hora para vos, noche de viernes en Herli, estamos con la gente de Cruzado Ellos se presentan y dicen que hace cada uno en la banda Yo soy el bajista y algunas veces meto algunos coros Mauro Durán, somos todos de Sarandí Este proyecto de banda empezó hace unos 7, 8 meses más o menos La formación cambió, se agregó gente, el moniquista El batero es nuevo, ya tenemos al moniquista Iván Sí, Cruz Iván, a Monika hace poco Me enteraron porque le dije a mi hermano si podía entrar Se me dijo, entra, todo bien, por ahora un solo tema Soy Matías Abrevalo, fue la idea mía de que yo iba a ensayar con una banda Le digo a Fabián y a Mauro para empezar a tocar Y salimos así de la nada, no sé cómo fue Y empezamos a tocar y tocó la guitarra En realidad nos formacieron a otra, iba a ser otro bajista y otro baterista Y al final el bajista y el baterista falló Y estábamos yo y otro pibe más que era baterista antes En la casa de Fabián Y dijo, bueno, a ver, fallaron y bueno, vamos a ensayar igual Tenemos una sala reservada y bueno, fuimos yo y el otro pibe Y ahí bien, empezó todo, hace 7, 8 meses o menos No hace tanto Fabi, el guitarrista Fabián Cruz, guitarrista y voz de la banda Como dice Mati, todo empezó así Somos todos amigos, pibes del barrio, de acá de Sarandí Mi nombre es Cristian, soy el baterista de la banda Y como dijo Mauro, yo me integré hace un par de meses Estaban buscando bateros y yo a Mauro lo conozco desde chiquito Y me llamó, me convocó Bueno, caí en la sala y ahí empezó todo Empezamos a hablar, empezamos a tocar Y teníamos muchos temas en común, muchas bandas en común Y arrancamos con el proyecto ¿Cuántos meses tiene con esta formación Cruzado? Dos meses, dos meses y medio como mucho ¿Temas propios? ¿Cuántos hay? Ahora uno solo y ahí, falta completar un par de cosas, un par de detalles Ya va a estar saliendo Pero por ahora es ese En la próxima fecha lo estaríamos armando ya, presentando No sé por ahora a dónde vamos a tocar de nuevo Pero lo tenemos ahí En Quilmes el 17 De julio De julio, hay que ir a verlos a los chicos Porque la verdad el show es impresionante Bailamos mucho, la pasamos muy bien Y dos meses nada más de la banda ¿Cómo creen que va a terminar la banda este año? Este año hay muchos de los chicos Dos, tres de los chicos que terminan en colegio Y bueno, la idea Primero es terminar el colegio Después conseguir un buen laburo Y bueno, ahí tenemos la idea de ir a la costa en verano De comprarnos lo que nos falta Los retornos, las consolas Bueno, los equipos de audio Todo lo que es el tema para sonido El proyecto a fin de año es ese Por lo menos grabar tres temas en una sala Es la idea Tocar a fin de año es una buena despedida de año De que empezamos bien el año Y queremos terminar mucho mejor, obvio Y bueno, ese es el proyecto ¿Cómo ves el Under del 2009? ¿Da como para empezar con una banda o está muy complejo? Mirá, depende del lugar que caiga El primer lugar que caímos Nos trataron bastante mal Y acá bueno, pegamos buena onda con los chicos Los chicos de otra banda De Perro Verde, Mendigando Me gustó la banda de la gente Con graniza, todo esto Quisimos para tocar Pero ahí es jodido Hay que lucharla ¿Dos meses de ensayo tiene nada más la banda Para sacar lo que hicieron en el escenario? La primera vez que tocamos Pasó un mes y medio O sea, tuvimos por lo menos 15, 20, 25 días Sallando en la lista de temas Para el show anterior Y estos últimos 10 para este show Cada uno en su casa saca los temas Y a tocarlos A probar suerte Viven todos cerca Son todos Un radio de 10, 15 cuadras Y aparte tenemos esa posibilidad Podernos juntarnos No se nos complica tanto con el laburo Pero sí, por ahí con la escuela Pero no con las dos cosas Tenemos esa facilidad De podernos juntarnos Decimos, este día nos juntamos Y hoy ensayamos 4, 5 horas Derecho ¿Maneras de contactarse con la banda? O de saber qué está haciendo? Por ahora Al medio De cada uno La idea, sí También está la idea En estas semanas Armar un fotolob o un face Algo Con lo que la gente nos pueda contactar Dejar número de teléfono Algo como para que la gente también nos llame Y nos diga Che, loco ¿Cuándo vamos a tocar de vuelta? Algo que la gente nos invite Pero está todo en proyecto por ahora ¿Las influencias de la banda? La renga Al bordo La mocosa Intoxicado Viejas locas Hasta afuera podemos Normal De Zeppelin ICC Riparpool Muchas, muchas, muchas Influencias Bueno, a mí los gans en particular No me gustan Pero bueno Falta la última pregunta La última pregunta ¿Cuánto dura una hora para cruzados? ¿Cuánto dura una hora para vos? Y la hora arriba del escenario A veces es una terna La hora de entrar al ensayo Entrás y salís Y no te das cuenta Pero arriba del escenario Decís ¿Cuándo viene el otro tema? Porque estás mirando a toda la gente Que te mire Y decís La puta A veces es eterno A veces hace corto Sí, una eternidad Sí, porque O sea, en el ensayo No es tanta la presión Como acá, viste Acá en el escenario Una hora es mucho No mucho Pero se siente más que en un ensayo O sea, en un ensayo Entrás y al rato es aquí, ¿no? La presión no la sentís Como acá Como dijo Mauro Es eterno O sea, empezás a tocar Y sentís que el tema No termina más Estás tocando Y ves toda la gente En posición lenta Es re loco No, para mí A mí se me hace La verdad que bastante rápido Trato de disfrutar lo más posible Arriba del escenario Pero igual Los nervios te juegan mucho en contra Pero igual A mí se me hace Tanta rápida Yo la disfruto Trato de hacer lo que me gusta Que es tocar la batería Compartir un rato con los chicos Y que la gente lo sienta Que sepa lo que estamos haciendo Y si les gusta bien Y si no No importa Nosotros le damos para adelante Y la pasamos bien A la gente le gustó ¿Quedó algo por decir? El nombre de la banda quizás Fue un día en tema Que había una parte Que nos cruzábamos todos Y uno hacía a un lado Otro hacía un rey Otro hacía un do Y él de apellido es Cruz Y como ese cantante agarrijo Che, ustedes son cruzados Dice un pie que fue a la sala de ensayo Y pará Nos quedamos pensando Cruzados, cruzados Estaba bueno Y dice No, pero yo lo dije Porque se cruzan siempre en el tema Y después quedó por el nombre de él Por el apellido de él Muchas gracias La verdad que la pasamos muy bien Esperamos el demo Por ahora la gente que los quiera ver Tiene que ir a verlos en vivo Que ahora tienen la fecha El 7 de julio En Quilme Bueno, vamos a subir Vamos a tratar de hacer un fotolón Estadio para subir la fecha Y después el 21 de agosto En Species Live En Avellaneda Muchas gracias Cruzados Un aplauso para la banda Excelente